Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Turismo con Holbach. En este primer programa vamos a tratar temas coyunturales sobre la situación del turismo en la provincia de Santelena. Es un honor tener como primer invitado al presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santelena, el licenciado Alberto Ordóñez. Alberto Ordóñez es licenciado en Hotelería y Turismo de la Universidad Tecnológica de Loja, gerente del Hotel Galerías Beach, fue presidente de la Asociación de Hoteleros de Salinas y actualmente es presidente de la Cámara Provincial de Santelena. Bienvenido Alberto. Muchísimas gracias por la oportunidad, encantado de estar aquí. Alberto, justamente vamos a hablar sobre el desarrollo del turismo de la provincia de Santelena. ¿Qué te hizo a ti dejar esa vida relajada y ser parte, ser parte del tema gremial, ser parte del turismo? Ser una pieza más, una pieza en la cual sirva para poder que todo el gremio, que todas las personas que están inmiscuidas en la parte del turismo en sí, se unan. Porque de una u otra manera lo que necesitamos es unión para que esto salga despegue, salga para adelante. ¿Tú crees que lo estás logrando? Es necesario, es necesario, yo pienso que sí, es necesario, es cuestión de tiempo, es cuestión de hacer gestiones, es cuestión de llamar a las distintas personas vinculadas justamente y que manejen de una u otra manera a grupos o a gremios y que estén más que nada inmiscuidas en el tema de lo que es el turismo en sí. Que quieran sacarlo adelante, que tengan la buena voluntad, de otra manera pues no se podría, pero eso es lo que se busca. Hay que tener vocación para uno darle el tiempo que uno tiene, que es lo más preciado, a la parte gremial. ¿Tú la has tenido siempre o la descubriste, Alberto? Definitivamente siempre me ha nacido ayudar sobre este tema. No había encontrado el punto de inicio y valga la pena, se lo hizo ya hace casi año y medio con la unión, el haberme adherido a la asociación de hoteleros, primero como participante de la asociación, luego con el tiempo por la ayuda prestada y por la ejecución y acciones de cosas que se necesitan hacer justamente en la parte de la asociación de hoteles, llegué a ser vicepresidente y luego presidente de la asociación de hoteleros. Ese es el camino más o menos a seguir. Alberto, ya entrando en materia de la provincia de Santa Elena, quisiéramos saber cuál es el balance que tú puedes hacernos en el año 2015 versus el 2016. Podría decir que sí, que ha sido bueno, muy bueno dirías, podría decir, tomando en cuenta las partes negativas de este año, los terremotos, la parte... ¿Este año ha sido muy bueno? Este año ha sido muy bueno, si es que, poniéndole como referencia de que hemos tenido cosas que no estaban dentro de nuestras manos, imprevistos como un terremoto, por ejemplo. Como una crisis, un terremoto... ...que se viene arrastrando, que tampoco estaba tan prevista para nosotros mismos en la parte hotelera. No pensábamos que iba a ser tan fuerte, pero en función de esos dos puntos, de esos dos aspectos y obviamente de la previa antes de lo que significa hacer las elecciones presidenciales, que ustedes, como conocen, traen una serie de retraimiento, por decirlo así, de muchos entes, de muchos sectores, por el simple hecho del desconocimiento de qué es lo que va a pasar o qué es lo que el nuevo presidente va a quedar. Entonces, se vuelve un poquito retraído el tema y la gente, pues, deja como de accionar como para pasar a estar en un stand-by. En función de esos tres puntos, les podría decir que 2016 ha sido muy bueno en relación a 2015. ¿Tú qué crees que hay que hacer para mejorar este año? ¿Seguir haciendo gestiones? El 2017, para que la experiencia de lo que ha ocurrido en 2015, 2016, no pase en el 2017. Básicamente, hacer lo que estamos haciendo en este momento, concientizar. Hacer que la gente, que nuestro llamado llegue a todo y cada una de las personas que de una u otra manera quieren sacar adelante el turismo. Que hagan conciencia de que el turismo no es solamente de una persona que está arriba queriendo sacarlo, sino de todo el conglomerado, de todos y cada uno de los que nosotros formamos el turismo. Estamos hablando de la infraestructura hotelera en sí, en general. Hoteles, bares, restaurantes. De todos y cada uno de los que quieren hacer que el turismo salga adelante. ¿Tú crees que todavía hay mucho camino que recorrer? Muchísimo camino que recorrer, hay muchísimo que hacer. La provincia de Santa Elena es prodigiosamente increíble en todos aspectos. Tiene para dar un montón de cosas. Tiene, bueno, es necesario, es necesario básicamente que haya gente que quiera impulsarlo también. ¿No es cierto? Que quiera ayudar a que salga adelante con productos, creando productos, con bases. Que hagan que no solamente despegue Salinas, o que despegue Montañita, o que despegue Olón, sino que sea un producto que sirva de base para el despegue de toda la provincia. Pero eso es un trabajo muy duro, porque tienes que unir ahí a la mancomunidad. Tienes que unir a varios alcaldes, tienes que unir a prefecturas, tienes que unir a las comunidades. Ideologías. Ideologías. Tienes que unir a tanta gente. Intereses. Y por último, bueno, es necesario. Para eso se hace este tipo de gestiones, para eso se presta el tiempo para poder tener este tipo de conversaciones con ustedes, que muy agradecidos estamos, porque es necesario. De esta manera nosotros logramos llegar a los que de una u otra manera tampoco podemos hacerlo personalmente. ¿Qué le hace falta para solucionar todos estos problemas a la provincia de Santa Helena? Problemas como cuáles que estamos muy preocupados, porque la provincia de Santa Helena se quiere vender como un producto turístico internacional. Y uno no puede vender un producto turístico internacional si hay problemas de energía, hay problemas de luz, hay problemas de agua. ¿Qué tienen que hacer o qué van a hacer ustedes? Y ya son temas que ustedes lo tienen que tratar con los GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué están haciendo con ese tema? Como Cámara de Turismo, primordialmente lo que nosotros debemos y tenemos que hacer es empujar de a poco a todos y cada una de las autoridades que están a cargo de que esto de aquí sea lo que tiene que ser. Y me refiero a que los servicios básicos, tanto energía eléctrica como agua potable, como los que se han sumado en cuestión de cable, como los que se han sumado en cuestión de wifi, porque ahora entras a un local y sea este restaurante, sea un bar o sea un hotel, lo primero que haces es pedir, deme la clave. Entonces eso es importante saber que es un costo operativo más y que si ese costo operativo que está sumando para poder sostener cualquier tipo de negocio no tiene un buen servicio, entonces ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que estamos haciendo, empujando a que los GATS municipales, empujando a que todos los servicios básicos, tanto empresa eléctrica como agua, hagan lo que tienen que hacer. Estamos de regreso con Turismo con Holbach. Hoy tenemos como invitado al presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena, el licenciado Alberto Ordóñez. Licenciado Alberto Ordóñez, estamos con el tema, ver qué soluciones podemos dar a la problemática que hemos estado tocando. ¿Cómo estamos tratando, cómo están tratando ustedes el tema que tanto se ha hablado, el tema de la informalidad, el tema de los enganchadores y sí me gustaría que nos expliques lo que está sucediendo cuando las familias llegan a un hotel a Salinas y vienen los enganchadores y se las llevan? Sí, bueno, es terrible básicamente, para mí es una pena tener que ponerle tal vez un título a esto para que la gente entienda la dimensión de lo que está sucediendo y el mal que acarrean para el futuro, de hecho, para el presente y el futuro de todo destino turístico. El tema es muy grave, estas personas que hacen este tipo de trabajo, que de una u otra manera tienen también derecho a su sustento, pero no por tal motivo pueden hacer el trabajo de una manera desorganizada y desinformada de lo que realmente deberían manejar, porque va en detrimento de lo establecido, de lo establecido legalmente. Estamos hablando que ellos son informales, yo les he puesto lastimosamente en una de las conversaciones que uno hace efervescencia de este tipo de temas, por dioseros el turismo, son gente que lo que hacen es simplemente captar a personas y llevándolas al menor precio posible a cualquier lugar, sin que estos lugares sean lugares que estén establecidos legalmente, por eso hablaba de que va en detrimento de la infraestructura hotelera, de la infraestructura de toda clase de turismo en sí. Alberto, perdóname, pero esto es que llega una familia a tu hotel, se baja una persona a hacer la negociación y viene otra persona y se los lleva. Llegan las familias y estas personas los abordan desde que van entrando, ni siquiera se baja, van en el carro, los jóvenes van en bicicleta siguiéndolos atrás y no siguiéndolos, persiguiéndolos hasta lograr su objetivo y si es que no lo logran y ven que estas personas o estas familias están entrando a un hotel, lo que hacen es desprestigiar al hotel diciendo que ese hotel no vale la pena, que es sucio, que sus camas son tal o cual. La idea de ellos es llevárselo a donde a ellos les conviene hacerlo. ¿Qué se está haciendo para erradicar este mal? Se busca a través de los gas municipales hacer que estas personas se vuelvan legales, con un tema de más o menos llamarlos tipo microempresarios. La idea es de que ellos sean sujetos a pagos mensuales. ¿Pero ya lo están manejando ustedes? Ya está lanzada la ordenanza en función, porque primero no había forma, no encontrábamos la forma de atacar directamente a la gente que trabaja de esta forma tan informal, pero sí de poder llegar a aquellos departamentos y casas que no son legales, hacer que ellos sean notificados a través del municipio y de la intendencia para que sepan que ellos no están obrando de buena fe, no están obrando bien, no están obrando dentro de los marcos legales. Este es un tema grande y tenemos entendido que después de un mes va a salir una normativa en la que si tú tienes un departamento, tú lo puedes alquilar a partir de los siete días en adelante. Y si quieres alquilarlo también vas a tener que pedir permiso a todo el grupo de condóminos si puedes alquilarlo. Entonces es una situación que es muy grave y no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial. ¿Tienes tú ustedes algún plan estratégico, algún plan de emergencia, para que si en caso hay un tema de una alerta de tsunami, un movimiento telúrico, qué hacer la población? Nosotros como Cámara no manejamos eso, eso lo maneja a través del Mintur, se va canalizando hasta llegar a riesgos, hasta el Departamento de Riesgos del Ministerio de Gobierno y del municipio en sí. Pero ellos lo conocen, ¿cuál es el plan? Tienen que conocerlo, ¿por qué? El plan se está volviendo a hacer. Ahora, palabra de los que están manejando ese tema, justamente para mejorar las vías de escape, básicamente. Ya, pero tienen que conocerlo porque estamos hablando que la capacidad instalada de la provincia de Santa Elena son aproximadamente 40 mil personas, 40 mil personas que pueden estar en un feriado con un poquito más. Entonces, 40 mil personas que quieran salir pueden colapsar. Entonces, ese plan es importantísimo. Ese plan, como plan propiamente dicho, es necesario, es muy importante como lo mencionas. Pero no solamente de la mano de la Cámara, ni siquiera de la mano solamente del GAT, sino también de la mano del gobierno en sí, por lo ya sucedido. Ellos deberían, claro, a nosotros gestionando y presionando sobre ese tema, deberían ellos ya tener claro lo que puede suceder y con propagandas hacerlo llegar a todos y cada uno de los turistas. Para nosotros sería imposible hacerlo, pero sí con la ayuda del gobierno. Es básico y fundamental. De hecho, valga la pena y hago un llamado a que esto suceda. Vamos a estar pendientes sobre ese tema. ¿Cómo se está trabajando la Cámara de Turismo, sector público, sector privado? ¿Qué tal la experiencia en este corto tiempo que tú has estado al frente de la Cámara Provincial? Sin querer ser negativos ni encontrar excusas para lograr objetivos, el tema estaba bastante duro. Acordémonos que, como mencioné en momentos anteriores, estamos en las previas de unas elecciones. Mucha gente está distraída con muchas otras cosas y no le da mucha atención a lo que es básico y fundamental. Entonces, está un poco disgregado el tema. No hay mucha unión al momento, pero eso es lo que estamos queriendo que suceda en este principio de año de 2017. Eso es lo que buscamos. La gestión junto con... De la mano, que las gestiones que nosotros querramos hacer vayan de la mano de los GATS, que son las autoridades llamadas, pues, obviamente, a que esto suceda. Eso hay que estar pendientes porque yo creo que es necesario decirles a las autoridades que debemos trabajar en conjunto. Estamos de regreso en Turismo con Holbach. Con Alberto Ordóñez, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena. Analicemos lo ocurrido sobre lo concerniente a la economía y turismo. Alberto, ¿qué atractivos turísticos tiene la provincia de Santa Elena? ¿Qué imanes tienen? Ustedes lo tienen todo. Lo tienen el clima, tienen agua, tienen arena, tienen gastronomía, tienen personas, tienen todo. ¿Qué les hace falta, Alberto? Como destino turístico tenemos todo bien dicho. Lo que nosotros buscamos impulsar este año es la gastronomía. Hacer que la gente vea en nosotros aquel destino en el cual pueden llegar y saborear los platos más exquisitos. Nosotros realmente lo que nos hace falta es lo que estamos teniendo aquí, impulsarlo a través de televisión, de radio. Hacer que la gente conozca lo que nosotros tenemos para poder ofrecerles, para poder darles. Para que cuando lleguen no, no, ni siquiera, o más bien hagan un efecto de comparación con, valga la pena porque estamos en número uno Perú, valga la pena decirlo, así es en la parte gastronómica. Pero yo sinceramente pienso que nosotros tenemos igual o mejor en cuestión de gastronomía. Y en tema de costos. Los costos están un tanto elevados, pero ¿por qué? No tanto sí por la materia prima, sino más bien por el tema de los servicios básicos. Esto está produciendo que nosotros los platos que generemos los recarguemos con los servicios básicos que están, vale la pena recalcar, también recargados en valores. Y la calidad, ¿cómo están trabajando en la calidad? ¿Qué están haciendo ustedes por la calidad? El Ministerio de Turismo ahora está poniéndole mucho énfasis en la calidad. Ha sacado la certificación Turcel y algunas certificaciones más. Sí, de hecho se busca hacer eso. Estamos hablando de que se busca ofrecer más calidad y cantidad. Y cuando la gente se acerca a los restaurantes que existen, hablando básicamente de gastronomía, restaurantes que existen en Salinas, en Montañita, en Olón, en San Pablo, lo que busquen sea calidad y no cantidad. Acuérdense que estos aquí van a un restaurante donde tú vas a sentarte cómodamente. En algún uno de los casos con aires acondicionados, en otro de los casos frente a la playa, que eso no tiene precio. Sí, con la brisa del mar, viendo el mar, la caída del sol, etcétera, etcétera. Esto tiene que dar valor, un valor extra. No estamos hablando de que cantidad puede pelear con calidad. Si no, vámonos a los agachaditos a cada uno de nosotros a comer el cerro de arroz y decir, bueno, tengo cantidad por un menor precio. Esto es calidad y la calidad se paga porque es un servicio que da. ¿Qué le hace falta a la provincia de Santa Elena para hacer un destino como Máncora, como Cancún? Aplauso a la pregunta. Definitivamente nos hace falta que el gobierno meta mano en lo que realmente ellos han hecho tanta propaganda. All you need is Ecuador. Está diciendo que nosotros debemos ser el segundo o el tercer rubro a nivel del país. Pues logremos que eso suceda. Pero para que eso suceda tiene que haber inversión. Para que eso suceda tiene que haber un proyecto magno a nivel, no solamente de la provincia de Santa Elena. ¿Qué crees? ¿Qué inversión debe haber? A nivel de la provincia de Santa Elena debería haber un muelle que acodere en aguas profundas a barcos internacionales. El aeropuerto. El aeropuerto mejorarlo definitivamente. Hacer que eso, que de una u otra manera invertir para que sea obligatoria la llegada acá. Aunque la inversión significa, no significa que van a ganar de entrada, pero sí a largo plazo. ¿Tú crees que haciendo esto se va a mejorar? ¿Y la capacitación, los guías, las universidades, todo lo que lleva el mejoramiento continuo de una provincia en el tema turístico? Es un poco, un poco, como que raro el poder contestar esto aquí porque acordémonos que la situación económica viene bajando desde el año 2012. 2012 era excelente y de ahí para allá al 2013, 2014, hasta llegar al 2016 ha bajado y estamos hablando de un 40 o 50% en muchos de los casos. Entonces la gente está sin la capacidad económica. Entonces en este momento lo que necesitamos es que venga el gobierno a que nos dé un impulso. Incentivos. De cualquier tipo, sea exonerándonos de impuestos, haciendo que Salinas, por decirlo, sea un lugar donde esté libre de impuestos, en una zona franca, por ejemplo. Que esté concesionada tal vez a unos... Que hayan casinos. Que nos permitan despegar, que si es casino, ¿por qué no? Porque estamos hablando que es un producto más, que atrae gente. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Gente que venga a dejar el dinero, los dólares, para que se dinamice la economía. Para ya ir culminando el programa, en este fin de año hubieron reportes de que el malecón estuvo al 100%. La ciudad, en Santa Elena, la provincia, estuvo a full. Pero los hoteles aledaños, en la parte de atrás, segunda, tercera calle, estuvieron al 70, 80%. ¿A qué se debe y cómo mejorar eso para el próximo año? Es cuestión de logística, diría yo. El tema de los que están en primera línea, es decir, al pie de la playa, en el malecón, todo el mundo deambula por allí y el que no cae resbala. De ley tienen que llenarse. ¿Qué pasa con las segundas y terceras calles? Hace falta que nos den una mano los gas municipales con propaganda. Ustedes se sientan frente al televisor y jamás ven una propaganda en la provincia de Santa Elena, jamás ven una propaganda que diga Salinas está listo para recibirlos y es una de las mejores playas y el mejor destino del Ecuador. Nos hace falta que eso suceda y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar de acuerdo en la parte privada con la parte pública para que suceda. Porque si no sucede, estamos simplemente tirando palabras al viento y este tipo de conversaciones quedan en el aire. Pero tenemos que llegar a manos de cada una de las personas que están interesados en mantener, sostener y sacar adelante el tema del turismo. Alberto Ordóñez tiene un gran reto. Hablar con los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, hablar con todo el equipo de Santa Elena y ver cómo van por un mismo camino para ir haciendo un mejoramiento continuo en la provincia. Hemos llegado a nuestro final, agradecemos a nuestro invitado por su verdadero aporte significativo al programa del día de hoy. Por mi parte nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Turismo con Holvach. Soy Holvach Muñetón y hasta pronto. ¡Gracias!